Nos levantamos una mañana, abrimos los ojos y sentimos la tibieza de la cama. Ya sabemos lo que sigue. Chequeamos el móvil, revisamos las notificaciones y de repente nos encontramos con un artículo que dice Las 10 mejores maneras de invertir tu dinero. Suena interesante, ¿verdad? Así que lo leemos de cabo a rabo, guardamos el link y pensamos Esto puede esperar, lo hago mañana. Pero, ¡ay! Ese mañana nunca llega. Y así, pasa otro día, y otro, y otro más. Al final, seguimos estancados, sin haber tomado ninguna decisión. ¿Te suena conocido? Pues claro, a todos nos pasa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que realmente nos frena? ¿Y cómo podemos evitarlo? Hoy vamos a hablar del error más grande que frena tus finanzas y cómo salir de esa maraña de indecisión. Sí, nos referimos a la parálisis por análisis. Bueno, en este video te mostraremos cómo este hábito tan común, pero absurdamente dañino, puede afectar tu bolsillo para siempre, y más importante aún, cómo vencerlo. La parálisis por análisis es un fenómeno en el cual nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de recopilación y evaluación de información sin llegar a una decisión final. Es ese estado de indecisión perpetua donde el miedo a tomar una decisión equivocada nos lleva a no tomar ninguna decisión en absoluto. En lugar de actuar, seguimos analizando y revisando todos los detalles una y otra vez, lo que nos lleva a la inacción. Para empezar, ¿cuántas veces nos hemos quedado congelados frente a una decisión financiera porque no tenemos todos los datos o porque tenemos miedo de equivocarnos? Digamos que queremos cambiar nuestro plan de teléfono móvil para ahorrar un poquito más cada mes. Empezamos investigando las opciones, comparamos precios, leemos reseñas, y antes de darnos cuenta, estamos atrapados en un mar de información. Y al final, no hacemos nada. Seguimos pagando ese plan carísimo que ni usamos del todo. ¿Por qué? La parálisis por análisis es esa vocecita que nos dice, mejor espera a tener toda la información antes de decidir. Y, aunque suena prudente, en realidad nos lleva a no hacer nada. Nos quedamos atrapados en un ciclo interminable de evaluación y re-evaluación, sin tomar acción. Es como intentar encontrar la aguja en el pajar más grande del mundo, ¿verdad? Aquí es donde entra lo realmente doloroso. El costo de no tomar decisiones puede ser abismal. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos unos ahorros y queremos invertirlos. Empezamos a leer sobre acciones, bonos, criptomonedas, fondos de inversión, y antes de que nos demos cuenta, estamos tan abrumados que simplemente dejamos el dinero en la cuenta de ahorros, donde apenas genera interés. Si hubiéramos invertido, aunque sea una parte en algo seguro, quizás ya estaríamos viendo crecer nuestro dinerito. En The Paradox of Choice, de Barry Schwartz, se habla de cómo tener demasiadas opciones puede llevarnos a la inacción. Y esto aplica directamente a nuestras finanzas. Tener muchas opciones de inversión, ahorro y gastos puede ser abrumador, llevándonos a postergar decisiones importantes. Nos preocupa tanto tomar la decisión correcta que preferimos no tomar ninguna. Pero, ¿y si te dijera que no tomar una decisión es, en sí misma, una decisión? Es decidir quedarnos donde estamos, con todos los riesgos y pérdidas que eso conlleva. Es decidir que es mejor no ganar nada a arriesgarnos a perder un poquito. Pensemos en algo tan cotidiano como hacer el supermercado. Imaginemos que queremos cambiar a productos más económicos para ahorrar unos pesitos. Empezamos a comparar marcas, a revisar etiquetas, a buscar ofertas. Al final, después de dos horas en el supermercado, salimos con los mismos productos de siempre porque no pudimos decidirnos. El tiempo es dinero y acabamos de desperdiciar dos horas sin lograr ningún ahorro significativo. La parálisis por análisis no solo afecta nuestras finanzas, sino también nuestro bienestar emocional. Nos genera estrés, ansiedad y un constante sentimiento de insatisfacción. Nos sentimos culpables por no tomar decisiones y esa culpa se acumula, afectando otras áreas de nuestra vida. ¿Cómo rompemos este ciclo? Primero, debemos aceptar que nunca tendremos toda la información. Siempre habrá un grado de incertidumbre y está bien. Lo importante es tomar decisiones informadas, pero no perfectas. Segundo, establecer límites de tiempo para la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos decidir que dedicaremos una hora a investigar y luego tomaremos una decisión, sin importar qué. Es una forma de obligarnos a avanzar y evitar quedarnos atrapados en el análisis. Tercero, empezar con decisiones pequeñas. Si nos cuesta mucho tomar decisiones grandes, empecemos con algo pequeño. Cambiar de marca de cereal, elegir un nuevo detergente o abrir una cuenta de ahorros con un interés un poquito mejor. Estas pequeñas victorias nos darán confianza para enfrentar decisiones más grandes. Un dato interesante que menciona el autor Tim Ferriss en su libro The Far Hour Work Week es que la mayoría de nuestras decisiones, si resultan ser incorrectas, son reversibles. Esto significa que, incluso si nos equivocamos, podemos aprender de ello y corregir el rumbo. Finalmente, es crucial reconocer que la perfección es el enemigo de lo bueno. Esperar a la decisión perfecta nos paraliza. Es mejor tomar una decisión buena hoy que una perfecta nunca. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Aprendemos, ajustamos y seguimos adelante. En resumen, la parálisis por análisis es ese enemigo silencioso que nos detiene, que nos roba tiempo y oportunidades. Nos sumerge en un océano de dudas y nos impide avanzar. Pero, reconociéndolo y tomando medidas para contrarrestarlo, podemos superar este obstáculo y tomar control de nuestras finanzas y nuestra vida. Y así, volvemos al inicio. La próxima vez que nos encontremos paralizados frente a una decisión, recordemos, es mejor hacer algo, aunque no sea perfecto, que no hacer nada en absoluto. Tomemos ese pequeño paso hoy y dejemos de lado la parálisis por análisis de una vez por todas. ¿Qué opinas? ¿Has sentido alguna vez esta parálisis? ¿Cómo crees que podrías superarla? Déjanos tus comentarios y experiencias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?